Philip Parris Linot nació el 20 de agosto 1949 en West Bromwich, cerca de Birmingham. El hijo de Philomena Linot, una católica irlandés blanca y Cecil Parris de Brasil, Phil fue llevado inicialmente en Mosside, Manchester y se trasladó a Irlanda, mientras que todavía estaba en la escuela. Vivió en Crumlin con sus abuelos. Su adolescencia lo incorpora a su primera banda, Las Águilas Negras, como vocalista. El baterista de la banda era viejo amigo de la escuela de Phil, Brian Downey. Cambiando de tema, Phil luego se unió al grupo, Brocha Shales Skid Row. Mientras tanto, él también comenzó a aprender a tocar el bajo. En 1968, el Belfast Kid Gadimur sustituyó al guitarrista y un año más tarde vio sus primeros liberados de forma independiente caras nuevas, viejas lugares individuales. Cuando Cepillo Shales decidió reformar la banda como una de tres piezas, Phil dejó para empezar su propio grupo, Orfanato con Brian Downey a la batería, Pat Kiley en el bajo y el guitarrista Joe Staunton. Ahora estaban realizando también material original y como Brian Downey dijo, bastantes de las melodías que terminaron en el primer álbum Litsy estaban siendo arrojados alrededor de Orfanato. A finales de 1969 se les acercaron el experimentado músico Eric Bell, quien sugirió la formación de una nueva banda con Phil y Brian, y junto con Eric Rickson en los teclados, se creó la primera configuración de Tim Litsy. Lo que siguió ha sido bien documentado con Tim Litsy, encontrar el éxito internacional a través de una serie de singles, álbumes, giras y variadas alineaciones a través de los años. Phil mantuvo la fuerza creativa detrás de líder del grupo y su mezcla de poesía y rock resultó ser tan distintivo y original como el sonido de doble guitarra fueron pioneros para entregar su trabajo. En 1979 grabó un single navideño, Una Feliz Cascabeleo, bajo el nombre de Greedies abreviada de Los Bastardos Codiciosos. Este contó con otros miembros Litsy, junto con Steve Jones y Paul Coffo los Sex Pistols. La década de 1980 vio Phil producir dos álbumes en solitario aclamados, Solo In Soho y el Philibli y Not Album, y cuando la banda finalmente se separó en 1983, Phil empezó a subir grandes slam con Laurence Archer en las guitarras, Robie Brennan en tambores, Doish Nagle en la guitarra rítmica y Mark Stanwyane en los teclados. Debutando en Londres en junio de 1984, la banda fue bien recibida y continuó a concierto durante todo ese año termina con un espectáculo en el Marqués de Londres el 4 de diciembre. Phil también trabajó con Gary Moore en Pistas de Moore, Parisienne Walkways, que fue a la número 8 en 1979 y en Los Campos, que alcanzó el número 5 en la publicación en mayo de 1985. A pesar de que había comenzado a trabajar en un nuevo álbum, Phil finalmente sucumbió a los excesos de su estilo de vida y murió el 4 de enero de 1986. Dejó un legado de trabajo que sigue inspirando y cautivando al público viejo y lo nuevo, y labró su bienestar merecido lugar entre los grandes de los músicos del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!